¿Qué tal Axel? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme, la verdad fascinado con el estudio, con toda... Bueno, ahí hay atrás, en el atrás de escena, hay una máquina de trabajo impresionante, impresionante. Así es, así es. La idea es, yo digo, estar en el teléfono de los 50 millones de argentinos, ¿no? O sea, generar contenido, segmentarlo y enviárselo al teléfono de las personas. No, vos me habías contado, yo creo que esto es un viejo anhelo que tienen, un proyecto, que me parece que, bueno, que hace falta modernizar, allornar y encontrar la forma de llegar a un público que, bueno, que cada vez es menos cautivo de determinados formatos, se cree libre, pero es cautivo de otros formatos. Y, bueno, hay que ir buscando, hay que ir buscando por qué, evidentemente a nivel mundial. Vos también me contabas algo, no sé si lo contaste acá de Francia, de experiencias que hubo con los nuevos formatos de comunicación y cómo ir adaptando los discursos, las modalidades a esos nuevos formatos. Me parece que está perfecto porque evidentemente uno ve que va migrando, ¿no? Del canal de aire a los canales de cable, después los canales de cable con propaganda. Después, el otro día veía un documental, ya estoy como en el living de tu canal. Ya estoy diciendo. El otro día veía un documental sobre la cadena Fox, sobre cómo fueron armando la cadena Fox y cómo también fueron modificando el modo de hacer noticias. Claro. Bueno, hoy cuando uno ve CNN, la cadena Fox y lo que pasa en las redes en Estados Unidos, la verdad que veo un país ultra polarizado. Son dos países, el que informa CNN y el que informa la Fox. Sí. Y parecen tener dos públicos distintos, pero bueno, la búsqueda de alguna forma para transmitir información, análisis un poco más profundo en esos formatos tan disruptivos, con esos tiempos tan limitados y con esas modalidades, digamos, tan tremendistas, amarillistas de transmitir la noticia que apelan más al sentimiento que a la razón, pero que al final no dejan mucho lugar tampoco para razonar y pensar. Así que bueno, los felicito muchísimo porque... Gracias. Hacía falta, hacía falta. Vos hablás de los medios y yo sé que vos tenés problemas para mostrar las cosas que están haciendo en la provincia de Buenos Aires. Sí, mirá, sí, muchos, muchos. Yo creo que hay cuestiones coyunturales de época y cuestiones históricas que se remontan, si me perdonás, una digresión, ¿no? Yo empecé con una, sigo con otra, así que... Sí, pero la verdad que se remontan a cuestiones históricas de la formación de la provincia de Buenos Aires, de su carácter. Yo siempre digo, la identidad de la provincia de Buenos Aires, hasta diría, su carácter de provincia es medio problemático. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ¿cómo se divide el país? Entre la capital y el interior. Bueno, y la provincia de Buenos Aires, que es capital o interior. Evidentemente, hay un lugar para la provincia de Buenos Aires que se expresa en muchos aspectos que es incómodo. Mira, te digo otra cosa, todas las provincias argentinas, yo conozco mucho, recorrí todas, y la verdad que cada provincia tiene sus medios provinciales, además de los medios nacionales. Entonces, a veces son dos, bueno, uno conoce, obviamente, La Voz del Interior, conoce los medios de Santa Fe, conoce los medios... Bueno, tiene sus medios provinciales, que hablan de la realidad provincial. Las problemáticas específicamente provinciales. En cambio, en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos, en parte por su envergadura, su tamaño, su diversidad también, con urbano interior de la provincia, esas falsas discotomías que tiene la propia provincia de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires no tiene medios provinciales. Tiene medios locales, que son, bueno, La Plata tiene el día, la capital de Mar del Plata, o sea, tenés varios medios locales, Junín, Pergamino, San Nicolás, bueno, tienen Bahía, tienen sus medios locales, y después están los medios nacionales. Y no hay un medio provincial. Entonces, las cuestiones que son las problemáticas de los y las bonaerenses, que tienen que ver con la salud, con la educación, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con los puertos, que tienen que ver con sus parques industriales, con la producción, lo que es específicamente provincial, es muy, digamos, no hay un espacio común en la provincia de Buenos Aires para hablar de eso. Claro. Entonces, si uno está en un proceso de transformación del sistema de salud, integración y transformación de la educación, y bueno, ¿dónde se comunican los problemas que atañen a todos los bonaerenses? Y después están los medios porteños, digamos, los medios porteños no me refiero al de ustedes que está situado en la capital, pero tiene una mirada federal, sino medios porteños céntricos, digamos, centralistas, medios de cava y para cava, y además políticamente con una afiliación muy fuerte al PRO, al macrismo. Entonces, algunos parece que con más que afiliación, una propiedad, ¿no? Pero, sé o no, lo que se comunica ahí con respecto a la provincia de Buenos Aires, porque todos la hablan a la provincia de Buenos Aires, en el sentido de que le ponen palabras, pero desde una mirada particular. En el caso de los medios porteños macristas, todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es malo. Y además se concreve mucho el conurbano, ¿no? La otra vez me contabas algo, por ejemplo, de los caminos rurales. Y yo digo, la gente lo verá, por lo menos el que vive ahí se debe dar cuenta de que le hiciste un camino para que saque la cosecha, una ruta de asfalto. Claro, hay una... esas problemáticas estrictamente provinciales, digamos, yo además le agrego un factor, digamos, más coyuntural, pero la gobernadora anterior, Vidal, no pisaba la plata. Entonces parecía que casi no teníamos capital ni administrativa en la provincia. Entonces, fíjate, no tener un espacio de comunicación, discusiones y debates comunes de la provincia, además que se gobierne desde la capital federal por una cuestión de decisión política y por un desprecio también de la provincia. Bueno, todo eso contribuyó. Y después están los programas que tienen que ver con el interior de la provincia, que de los 135 municipios, el conurbano, conurbano son 35. O sea que hay más o menos 100 municipios que no viven la realidad del conurbano. Por más que el conurbano tiene 13 millones de habitantes, el interior de la provincia de Buenos Aires tiene 4 millones de habitantes. Si fuera solo el interior de una provincia, sería la más grande. Más grande que Córdoba, más grande que Santa Fe, más grande que Capital Federal. Entonces, los programas que tienen que ver estrictamente nuevos, nuestros, de nuestro gobierno, con las problemáticas del interior bonaerense, del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿y dónde los comunicas? ¿Los podés comunicar localmente, cierto? Vos hablabas de caminos rurales. Bueno, la provincia de Buenos Aires en su inmensidad tiene 100.000 kilómetros en su red de caminos de tierra. Esos serían caminos rurales, caminos de tierra, no los urbanos, porque el conurbano tiene también 100.000, pero cuadras de caminos que tendrían que estar pavimentados y son de tierra. Ahora, los rurales, esa es otra, pero los caminos rurales son los que entran a los campos, los que recorren, y buena parte son caminos de tierra. Eso siempre fue municipal, se ocupó el municipio, y al municipio no le dan los recursos. Entonces, la provincia de Buenos Aires lanzó, lo había lanzado varias veces, nunca he hecho, pero nosotros lanzamos un programa de mejora de caminos rurales que ya tiene 3.800 kilómetros de caminos rurales ya mejorados. Desde la provincia de Buenos Aires, licitados con presupuesto y a veces trabajando con los municipios. Y eso le cambia muchísimo la realidad productiva. ¿Por qué lo hacemos? No por una cuestión demagógica clientelista, porque la producción rural sale por esos caminos, pero además los caminos esos te llevan al hospital, a la escuela. Hay pueblos que cuando llueven se hacen absolutamente inaccesibles, cuando llueve no se puede entrar al pueblo, no puede entrar una ambulancia, pero no puede entrar nadie, ni salir. Entonces, esa situación de aislamiento se rompe haciendo la infraestructura que se necesita. De la misma manera que lanzamos una policía rural. Claro, policía rural, ¿qué es? Y bueno, un cuerpo de la policía específico para delitos rurales, problemáticas que tienen que ver, nada que ver con los delitos urbanos, digamos, esto de robo de ganado, abigeato, digamos, diferentes formas de delito rural que tienen una naturaleza distinta. Entonces, los agentes de la policía rural son pibes y pibas que vienen de ámbito rural. Entonces, conocen, digamos, yo mismo, digamos, de uno que no tiene más que circunstancialmente ese contacto, bueno, no conoces el territorio, no conoces, digamos, las particularidades, tampoco las divisiones. Bueno, bueno, entonces, los agentes de la policía rural provienen de los pueblos donde van a trabajar de policías. Hay ya mil agentes de la policía rural con patrullas específicas, tecnología específica. Ahora estamos viendo por los temas de dificultad, pero tratando de que vengan unos drones para trabajar también con los ámbitos rurales. Después tenemos un programa Puentes para el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero de nuevo, no hay dónde contarlo. El programa Puentes es poner, no una universidad en cada municipio, pero sí una sede, un centro universitario, donde los pibes y pibas de ahí, de localidades que a veces están distantes de las grandes ciudades, de las universidades, tengan una oferta universitaria vinculada a lo que se labura en el pueblo, lo que se necesita en la localidad, ahí mismo. Entonces, esto es un programa de la provincia de Buenos Aires para instalar centros universitarios en prácticamente todos los distritos. Son políticas que, de nuevo, ¿dónde las comunicás a TN? Esto no le importa, digamos. ¿Dónde lo decís casi? Ahora, hay un montón de gente, digo, TN no lo quiere decir. Ahora, ¿a la gente le importa, digo, la diferencia entre Vidal que cerraba escuelas y las escuelas que hiciste vos aún en pandemia y el que va a la escuela le debe importar? No, sin duda. Mirá, nosotros, hoy salgo de acá, de hecho, en un rato tengo que irme a Mar del Plata, que hay un congreso de CAME, que estábamos invitados ahí, y después a Necochea a inaugurar una escuela. Hoy tenemos 111 edificios escolares ya inaugurados. Este sería el 112. Apuntamos a más de 200 en esta gestión, en cuatro años. Es interesante porque el otro día, ahora Vidal, que pasó de Paloma al Conde, de Heidy a, bueno, no sé cuál sería el personaje, pero hay que buscarle. Está más seria ahora, está más seria. Sí, a Thatcher, digamos. Pero... Ponen los datos atrás y luego nos vemos. Pero mirá, llegamos a inaugurar 111 en tres años, de los cuales dos fueron de pandemia. Y vos fijate que Vidal, en el debate del 21, candidata a diputada, ya expulsada de la provincia a la capital, dice, confiesa, porque era un número difícil de encontrar, que ella en sus cuatro años de gobierno inauguró 65 edificios. Y además cerró 36 escuelas rurales, o sea que el neto le da muy bajito. Entre las que cerró y abrió, estamos en cero prácticamente. Nosotros volvimos a abrir muchas de esas escuelas, pero no las estoy contando acá. Hay 400 edificios escolares que estaban destruidos y los inauguramos de nuevo, pero además de esos 400, hay hoy 112 nuevos edificios escolares que terminamos. Algunos forman parte de los que dejaron sin hacer. O sea que ya más o menos vamos el doble en tres años con pandemia, que es lo que hizo el gobierno anterior, que yo lo quiero aclarar, porque ayer lo oía un poco también a Macri, sin cambiar de tema, pero me parece interesante que me den un espacio para un poco contar la reconstrucción y la transformación que estamos haciendo de la provincia y sus dificultades, porque eso, lo otro no esconder las dificultades. Pero el gobierno de Vidal y el de Macri, para que quede claro con lo que hicieron y lo que no hicieron, las mentiras que dijeron, el marketing que metieron, fueron los gobiernos más ricos de la historia argentina. Eso lo quiero dejar claro. Si algo no le faltó a Macri y a Vidal es plata, le sobró plata. 100.000 millones de dólares de deuda es una cantidad de dinero para la economía argentina que uno podría dedicar a infraestructura, que uno podría dedicar a modificar el tejido productivo, a reconvertir la industria, a la educación, a la ciencia y la tecnología, a poner no sé cuántos satélites en órbita, a lanzar no sé cuántos cohetes, y lanzaron, pero lanzaron toda esa plata a la fuga de capitales. Entonces, eso hay que marcarlo también. Fue un gobierno que no tuvo restricción presupuestaria. No era, como dicen los economistas, recursos escasos y necesidades múltiples. Bueno, 100.000 millones de dólares, le salían los dólares por las orejas. Cuando se le terminaron, vino el Fondo Monetario, este Clevar Carone, que ahora se fue del BID por cuestiones de denuncias, qué sé yo, pero fue el que fue a trabajar un crédito político de 44.000 millones de dólares que entraron acá, el crédito más grande de la historia, que entraron a la Argentina. Así como entraron, se fueron. Pero si algo no puede decir el gobierno anterior es, lo que pasa es que tuvimos alguna dificultad de plata, les sobramos plata, tuvieron plata. Pero 65 escuelas, mientras cerraban jardines, porque eran 4 o 10 pibes, los jardines del Delta, las escuelas rurales, eso también. Conectamos ya, conectamos quiere decir, le pusimos internet, le pusimos acceso digital a 3.600 escuelas en la Provincia de Buenos Aires que no tenían. Y bueno, obviamente, la pandemia hubiera estado bueno que los que se llenaban la boca con la educación no desconectaran el conectar igualdad, ¿no? Porque entonces, durante la época de Cristina, 5 millones de computadoras, durante la época de Macri y Vidal, nada. Y eso hizo que después, cuando llegara la pandemia, los pibes no tuvieran ni las escuelas conectadas ni los dispositivos para conectarse. Entonces, de nuevo, en la educación hay una inversión muy grande. Ya llevamos mucho más de 4.000 obras terminadas, grandes obras, en todas las escuelas de la provincia. Obviamente, una inversión en infraestructura, pero también una discusión muy grande que se está llevando a cabo sobre los contenidos y las formas de enseñanza. O sea, una transformación educativa, una transformación en la salud, una transformación en la infraestructura. ¿A qué nos dedicamos? Abrir escuelas, abrir centros de salud, abrir empresas y fábricas, porque ayer, por ejemplo, Whirlpool también en Provincia de Buenos Aires, pero todos los días abriendo fábricas después de que cerraran escuelas, cerraran centros de salud y cerraran fábricas, negocios. Así que creo que es una tarea de reconstrucción realmente muy potente. Obviamente, enmarcada por una situación internacional gravísima, gravísima, tremenda. Ayer, Máximo, yo lo escuché que estuvo con vos y decía, la tapa del país, hablaba de la caída de 6 puntos del salario real en Europa. Y conozco a varios amigos que viven en Europa y dicen, el tema acá es que después de... Se multiplicó por 5 la inflación, de 2 a 10, por decir algo, ¿no? Por 5. Y ahí no hay sindicatos y no hay ni costumbre, ni instrumentos para transferir los aumentos de los precios a los salarios. O sea, si hay una inflación del 10%, en Estados Unidos pasa lo mismo, ¿cuánto perdiste? 10%. Claro. No hay una paritaria que te recupere los 10 puntos. Ni hay una paritaria, ni hay un sindicato que te defienda, ni hay tampoco un instrumento para aumentos generales de salarios a nivel rama, a nivel nacional. Cada salario es prácticamente un contrato individual entre el empleador y el laburante. Y el laburante, entonces, tiene que ir a pelear, no una mejora por desempeño, una mejora por antigüedad, una mejora por un mercado de trabajo dinámico, sino simplemente que se le fue la energía a cualquier lado, se le fue el alimento a cualquier lado, se le fue la cuota de los créditos, porque están todos endeudados para comprar la casa, el auto, no son dueños de nada, digamos, aunque disfrutan de... No sé, tienen dos autos, pero es un crédito con el cual lo están comprando a 10 años y después lo cambian antes de terminar de pagarlo, lo mismo la casa. Entonces son familias muy endeudadas que cuando sube la tasa de interés, como ahora, bueno, pasó en la crisis de la subprime. Se te duplica la cuota, vas a decir, ah, pero la tasa de interés es 4%. Sí, pero era 2. Era 2, claro. Entonces la cuota era 10, ahora es 20. Recién decías, abrió Whirlpool, y a uno le llama la atención ver que sigue creciendo en Argentina la actividad económica, que sigue creciendo la industria, recordemos que la industria cayó prácticamente durante todo el gobierno de Macri, que sigue creciendo el empleo, estamos históricamente en un momento de muy bajo desempleo en la Argentina, y se ha logrado con pandemia y con guerra, pero la inflación es... Vos me podés decir, y en Alemania se multiplicó, sí, pero acá estamos llegando al 100%. Entonces la pregunta es, ¿por qué pensás vos que tenemos esta inflación hoy? Sí, parto de la situación un poquito y parto de reconocer, digamos, la medida de nuestras dudas, de nuestras dificultades en la etapa actual para aplicar la teoría económica convencional. La verdad que creo que la pandemia, después de la guerra, prendió fuego a todas las bibliotecas. Hoy el que te diga cuánto va a estar el petróleo dentro de tres meses, te miente, nadie sabe, y el que comprenda bien, digamos, cuáles son los mecanismos que están operando en una economía internacional tan accidentada, también te está mintiendo. Creo que estamos ante situaciones, además una sucesión de situaciones muy extremas. Para el caso de Argentina, tres, el desastre que deja Macri, lo voy a decir así, ah, pero Macri no, hay Macri, hay, qué dolor lo que hizo Macri acá en la Argentina, hay, pero Macri, digamos, nos rompió la economía, la rompió y la rompió con ganas, y esto hay que marcarlo, y aunque los macristas con esto, ah, bueno, se escudan en Macri, aunque los macristas no quieran hablar de su gestión, hagan como que no existe, es la situación, el punto de partida de este gobierno, que es un punto de partida, me acuerdo cuando ganamos la elección, que todos decían, bueno, ahora hay que llenar de entusiasmo, y yo dije, tierra arrasada dejaron, pero, ¿cómo? ganando una elección va a decir tierra arrasada, sí, tierra arrasada, porque si no comprendemos en dónde estábamos, es difícil también evaluar las dificultades que tenemos, entonces nos dejan, una deuda externa con privados, y con el FMI en default, una deuda interna en default, nunca pasó esto en la historia argentina, 52 puntos de inflación, es decir, no es que la economía venía de cero, pasó de 10 a 100, pasó de 50 a 100. Claro, comprendo tu pregunta, y esto no es una, digamos, no alcanza para explicar el fenómeno, pero evidentemente, dejó un régimen hiperinflacionario, Macri, 52 puntos de inflación, un tipo que no tuvo ni pandemia, ni guerra, ni crisis financiera internacional, no tuvo nada, se endeudó, pero ahora en el mundo la inflación aflojó, y acá sigue muy alto. Bueno, vamos a eso, entonces yo creo que hay un grado de excepcionalidad, para comprender la economía, que hace que todos los gobiernos, algunos en su desorientación, otros en sus certezas, todos los gobiernos, llamémoslo de derecha y de izquierda, estén tomando medidas bastante sorprendentes, vos ves estatizaciones de compañías eléctricas, ves congelamientos tarifarios, en países de libre mercado, desenganche del sistema eléctrico y energético europeo, de Portugal y España, están tomándose medidas fuera del recetario, ¿por qué? Porque hay una situación fuera del mapa, estamos fuera del mapa, estamos actuando fuera del mapa, y creo que en una situación de mucha confusión, bueno, lo vemos políticamente también, esto está generando lo que pasó en Inglaterra estos días, que se cae un gobierno, sube otro sin los votos, bueno, lo que pasó en Italia, con el cambio de signos, lo que está pasando, digamos, en toda Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, con un gobierno de Trump, que pierde la elección por la pandemia, entre otros factores, pero por la pandemia, porque venía muy bien en las encuestas, vino la pandemia y lo liquidaron, y después aparece Biden, que dice, yo voy a hacer lo contrario, y hoy lo que muestra es que no le está yendo muy bien, en aprobación, por la inflación, digamos que uno dice, bueno, tiene 10 puntos de inflación, sí, pero tiene 5 veces más inflación que antes, y sin instrumentos para defenderse, es decir, estamos en un mundo inflacionario, eso para empezar, Argentina venía inflacionaria, se le suma un mundo inflacionario, agrego, evidentemente, yo creo que lo que empieza a pasar en la Argentina, con respecto a la situación internacional, es que internacionalmente, claramente, hoy no hay una inflación de demanda, hay una inflación de oferta, para que se entienda mejor, hay una inflación de costos, están subiendo los costos de los alimentos, los costos de la energía, a nivel mundial, claramente, esto ya es un problema, porque la teoría oficial dice que toda inflación, es por emisión de dinero, gasto público, o sea, inflación de demanda, hoy claramente, hay inflación de costos, por eso, si vos aplicás políticas para bajar la demanda, no tenés mucho éxito con los costos, excepto que aflojen los costos, que afloje el costo de la energía, que afloje el costo de las commodities, o sea, hoy hay un elemento claramente de inflación importada, que sufren todas las economías del mundo, en Argentina creo también, que como se está dando esta situación mixta, de recuperación muy fuerte, que se viene dando el empleo, de la producción, entonces tenemos una situación contradictoria, donde se recupera el empleo, se recuperan empresas, se recupera la producción, pero los salarios no alcanzan, ¿por qué? Por la inflación, yo creo que hoy en la Argentina hay inflación de ganancias extraordinarias, esa es mi posición, que el factor que está empujando la inflación, es la rentabilidad y las ganancias, yo creo eso, porque uno ve, vos lo mostrabas, pero ahora ato una cosa con la otra, la economía crece, o sea, hay más para producir, para vender, para repartir, más riqueza, y cuando uno mira cómo se reparte la riqueza, hoy, lo que ve es que cada vez se reparte de manera más desigual y más regresiva, menos para los trabajadores, más para el sector empresarial, eso obviamente, en un marco de crecimiento, genera un espacio para que esa rentabilidad se refleje en precios, esto no es echarle la culpa a... Lo primero que te puedo decir es que alguna de esas empresas que están acá, están en los países vecinos y no están subiendo los precios, 6, 7% por mes. Bueno, tampoco la economía está creciendo como venía creciendo acá al 11, después al 6, está creciendo muy fuerte, hay un proceso de recuperación muy rápida, muy fuerte, y después, obviamente, hay particularidades argentinas que van más allá de eso, nosotros, al ya venir de un contexto inflacionario, obviamente hay una lógica que, llamalo inercial, llamalo, digamos, preventivo, llamalo la remarcación porque sí, también, que es una característica defensiva también de los que marcan precios, dice, bueno, yo ya sé que el mes pasado la inflación era así, entonces presumo que la inflación del mes que viene va a ser 7, entonces yo subo 7% los precios porque, si después tengo que comprar la mercadería de nuevo, y después se verifica que determinados costos, tarifas, salarios, no crecen ese nivel, entonces ahí se genera un espacio de rentabilidad, yo lo que digo es que esa situación, para ser bien claro, esa situación de concentración de la riqueza, de concentración de los ingresos, esa situación de crecimiento sin distribución, es peligrosa para el sistema, aún para los que están ganando mucha plata. ¿Para el sistema democrático o para el sistema... Para el sistema económico seguro, para el sistema económico seguro. Bueno, buena parte de eso va al sistema financiero, ¿no? El problema es que cuando se acumula todo ese excedente en la punta de la pirámide, ese excedente que queda, digamos, como saldos líquidos, como liquidez, empieza a buscar una salida, si va creciendo y creciendo, empieza a buscar una salida especulativa. En el dólar, en los títulos públicos, en las acciones, adentro, afuera, entonces empieza a tensionar mucho y genera mucha fragilidad financiera y mucha incertidumbre porque es esa... Y esto también viene de Macri. Yo creo que pandemia y guerra... O sea, ganancias extraordinarias se van al sistema financiero y suben la brecha. Claro, pero pujan por el dólar si uno, desde la gestión financiera del gobierno, no les da suficiente tasa de interés. Quiero decir, que crean que la rentabilidad de los títulos va a ser mayor que la devaluación, o sea, si no les conviene timbear en pesos, timbear en dólares. Pero, ¿qué otra cosa? Esto es un factor de inestabilidad, es peligroso para el sistema económico y para la continuidad del crecimiento. Y peligroso para el sistema económico también es que si el crecimiento sigue siendo tan inequitativo, entonces pierde su base de sustento. Pierde su base de sustento, que es la demanda y el consumo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos seguís concentrando riqueza, concentrando riqueza, a costa de caídas salariales, entonces, ¿quién va a comprar lo que producís? Y se empieza a estrangular el crecimiento. Entonces, yo creo que hoy es una oportunidad, si vos me preguntás a hoy, yo podría decir... Mi pregunta ahora es, dale, ¿qué hacemos? Ahora decimos qué hacemos. Bueno, creo que hay que pasar a la etapa redistributiva. ¿Cómo? Obviamente. ¿Cómo? Hubo una etapa de recuperación, hubo una etapa de estabilización financiera, porque también tenemos que hablar de en qué marco se desenvuelven estas cuestiones y la política pública, tanto, digamos, todo lo que sabemos, pero quiero ponerlo acá en clave económica. Hay que pasar urgente a la etapa distributiva, que esto es, que los ingresos de los sectores populares, o sea, y de las clases medias, y de las clases medias... hay paritarias, están peleando paritarias del 100%. Claro, eso hay que empujar, y empujar con medidas, y empujar con baterías, por eso, vamos a decir, ¿qué medidas? Yo creo que, yo siempre digo, no me enamoro de los instrumentos, me enamoro de los resultados, ¿viste? Está todo ese chiste, bueno, un martillo puede servir para romper la cabeza, para clavar un clavo, el instrumento no es el tema en economía tampoco. Yo no creo que haya, digamos, medidas, o programas que sean de aplicación universal en todas las circunstancias. Creo que hoy estamos en esta urgencia, redistribuir la riqueza, porque si no, y mejorar ingresos populares, y mejorar ingresos de sectores medios que se han empobrecido, y mejorar ingresos de las mayorías... Y si yo te digo que si subís los sueldos, lo que haces es consolidar precios, y los precios siguen subiendo... Hoy nadie puede decir que la inflación tiene un origen salarial. Nadie puede decir mirando los números. Lo que te quiero decir es, ¿no hace falta un congelamiento o algo al mismo tiempo que vos mejorar ingresos? Bueno, evidentemente, se estuvo hablando algo de esto, evidentemente, hay una dinámica de precios, que más allá de la discusión sobre la rentabilidad, más allá de lo justo o lo injusto, más allá de todo esto, hay un momento en los procesos inflacionarios, donde se genera una especie de proceso de crecimiento de los precios, que los economistas lo llaman inercial, los precios siguen subiendo. Y eso es que hay que buscar cortarlo, hay que cortar esa inercia. Y cortar esa inercia, hay varias medidas, porque eso ya es prácticamente artificial, es como que la velocidad crucero de los precios, los salarios, la tasa de interés, el dólar, empieza a funcionar en un andarivel más alto. Eso hay que bajarlo a otro andarivel. Y eso ya no es una cuestión ni distributiva, porque yo lo dije siempre, la inflación es mala, siempre es mala, pero cuando los salarios, los ingresos de los sectores menos favorecidos, los ingresos de la grande mayoría, le ganan a la inflación, es menos mala. Claro. Es menos mala. Y puede darse, por ejemplo, en los 90, hubo deflación, pero los salarios reales caían, pero el ingreso de los trabajadores, de los sectores populares caía, y el empleo caía. Nosotros tuvimos estabilidad de precios, con contracción, estancamiento, y crecimiento de desempleo. Fíjate que la década de los 90, termina con 18 puntos de desocupación, y no había inflación. O sea que evidentemente, el tema inflacionario hay que verlo, pero hay que verlo en el contexto, en la economía no hay ninguna pieza que sea suelta. ¿Vos estás proponiendo subir ingresos y frenar los precios? No dijiste la palabra congelamiento, pero con algún método. Sí, no dije la palabra congelamiento, porque me parece que Sergio, que está a cargo de la política económica, tendrá que ver cuál es la batería media, pero objetivos, objetivos, el objetivo es una recuperación de los ingresos populares, en un contexto, y de los sectores medios, profesionales, esto quiere decir que es una batería de cuestiones, para como dijo Cristina en su momento, alinear tasa de interés, precios, salarios, las variables macro, nosotros necesitamos, en la provincia de Buenos Aires, yo te digo, estamos haciendo crecer los parques industriales, estamos haciendo rutas, mejorando puertos, infraestructura, estamos haciendo escuelas, estamos haciendo centros de salud, tenemos inaugurados hasta ahora, y tenemos, para seguir inaugurando, pero tiene que acompañar la macro, que va más allá del alcance de la provincia, obviamente que la provincia contribuye, forma parte de un gobierno, forma parte de un sector político, y forma parte de un frente, pero, bueno, no vengo acá a dar un recetario, lo que sí quiero decir, es que tuvimos una etapa de recuperación, ya está, la economía en la pandemia, bajó 10 puntos, creció 11, en la provincia de Buenos Aires, nunca había crecido tanto en su historia, obvio, después de caer mucho, pero, no necesariamente, yo lo digo varias veces, porque, parece que, que es, este, un lugar común, pero, en la economía no funcionan las leyes de la física, no es que, vos soltás la economía, cae y rebota, puede seguir cayendo, puede seguir cayendo, y cayendo, y cayendo, lo hemos visto, o sea, no es natural esto, no son leyes naturales, entonces, ha habido políticas, para evitar, que esa caída continuara, y para generar una vigorosa recuperación, después, vino, toda la etapa que vimos, donde, los sectores de poder, se pusieron la servilleta, el cuchillo y tenedor, y hablaban, porque quiero poner una secuencia, de hechos, que me parece que también hay que recordar, por esto de, algo que, por lo menos a mí, en mi cabeza, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi forma de pensar las cosas, me cambió muchísimo, que fue el atentado de Cristina, por lo menos, hablo de lo personal, en mi caso, hay un antes y un después, de ver esa imagen, de, de alguien, gatillando en la cabeza, de Cristina Kirchner, digamos, pero eso tiene toda una secuencia, yo no voy a, señalar culpables, no soy poder judicial, pero lo relaciono también, con lo económico, si me permitís, en mayo, en mayo, como por arte de magia, como por generación espontánea, digamos, surgen todos estos grupitos violentos, de escraches, y nivel de violencia, desconocida hasta ahí, desconocida, tipos que sistemáticamente, van a golpear funcionarios, sus camionetas, van a poner orcas, mortajas, van a poner, este, eh, sí, bolsas mortuarias, pero también, eh, guillotinas, ¿no? Eso pasa, en, casualmente, mayo, mayo, tres o cuatro grupitos, que empiezan, se activan, se activan, se activan, todos con esta cosa, porque les hicieron entrevistas a varios de ellos, casualmente, adelante de todos los móviles de televisión, diciendo, presentándose como gente muy perjudicada, y por eso con bronca, y además, absolutamente espontánea, nos pintó hacer orcas, nos pintó hacer guillotinas, y no tenemos un mango, no tengo trabajo, soy cuentapropista, qué sé yo, esa fue la historia, que empieza en mayo, después, lo próximo que ocurre, es que, en aproximadamente junio, empieza, la kunza, la espina, Bullrich, a decir que si ellos llegan al gobierno, no van a pagar la deuda en pesos del gobierno, es como que tu hijo, diga, digamos, dentro de unos años, mirá, si le prestás a mi viejo, conmigo no cuentes, y bueno, eso yo lo vi, en la época de Cristina, cuando íbamos a negociar, vos estás sacando cabos, de un proceso de estabilización, estoy describiendo, hechos reales, después cada uno, busca conexiones, causalidades, o, digamos, de liberación, y decisión, pero lo que digo es, se inicia ese proceso, después, si yo no me equivoco, primero de julio, o dos de julio, renuncia a Guzmán, después de la renuncia de Guzmán, lo que empezó a pasar, es que recorrían los canales de televisión, hablando de asamblea legislativa, ahora no es un invento, hablando de formar nuevo gobierno, de línea sucesoria, o sea, el gobierno, empezaron a formar gobierno, en los canales de televisión, entre los periodistas macristas, y los políticos macristas, formando gobierno, a plena luz del día, eso es, ya estamos en julio, primero de agosto, primero de agosto, empieza, el alegato, del payaso, del fiscal, y lo de vialidad, empieza esa payasada, primero de agosto, no es que casualidad, los primeros de mes, primero de septiembre, es el atentado a Cristina, entonces, obviamente, la Argentina vivió, cada uno le pone, después cuando encuentra, ata el final con el principio, y encuentra, que el que hizo la guillotina, cobró 13 millones de pesos, de la familia, del ministro de economía de Macri, o sea, esa guillotina, y esas antorchas, las pagó Toto Caputo, las pagó Toto Caputo, no pagó ni mesitas de luz, ni estanterías, pagó guillotina, y pagó antorchas, por eso, yo creo que cuando uno, empieza, a atar cabo, de lo que vivimos, este tiempo, no sé, no existen las brujas, y después ahora, si yo a Toto Caputo, tengo que decir, que Macri financió el caos, todo ese que se generó, en esos meses, no lo sé, esto es objeto hoy, de investigación judicial, yo describo hechos, que han sucedido, cronológicamente, y que, vos fijate, perdón, perdón, porque me salteé, primero de agosto, asume masa, sí, creo, o dos, primero de julio, renuncia a Guzmán, primero de agosto, o dos de agosto, asume masa, primero de agosto, se larga el juicio de vialidad, que termina en esos alegatos, pidiendo 12 años, de condena, a la dirigente política, más importante, de la Argentina actual, y de la historia reciente, y proscripción, ¿se acuerdan cuando uno habla del peronismo, estuvo proscripto, que era, que le prohibían presentarse elecciones, lo llamaban muerte civil, porque uno no podía ejercer el derecho de votar, ni de ser elegido, porque era en el exilio, bueno, a Cristina le piden proscripción de por vida, le piden inhibición para ejercer cargos públicos de por vida, y a los siete días, ese mismo día, el día 22, creo que se lee el alegato ese, al día siguiente, aparece esta, no sé si los copitos, los caputos, algunas de estas bandas, buscando asesinarla, en la puerta de su casa, entonces yo creo que, la economía, digamos, ¿qué estamos discutiendo? Bueno, una corrida cambiaria, un intento de corrida bancaria, un intento de corrida contra, o sea, hubo una fase, después de la recuperación muy fuerte, el año 21, durante este año, donde hubo que estabilizar, por eso cuando Máximo decía, consecuencias, consecuencias de lo que pasó, de lo que se hizo, bueno, había que estabilizar la cuestión financiera, en Argentina la cuestión financiera, se estabiliza básicamente, con disponibilidad de dólares, bueno, se consiguieron dólares, hoy leía una nota, hay paz cambiaria, por el dólar soja, bueno, se consiguió un aumento de reservas, eso es capacidad, de enfrentar una corrida también, y bueno, ahora viene, ¿vos estás de acuerdo, con lo que hizo Máximo hasta ahora? Yo digo que hizo lo que había que hacer, después, obviamente, lo decía Maxi también, yo no pienso igual que Massa, no se puede enojar Massa, porque se sabe bien esto, no estoy diciendo ninguna novedad, no pienso igual que Massa, en muchísimos factores, sí creo, que la idea de una Argentina industrial, de una Argentina productiva, contra una Argentina financiera, una Argentina primarizada, de la distribución del ingreso, contra una Argentina de riqueza concentrada, estamos absolutamente de acuerdo, sin ninguna duda, sin grises, estamos de acuerdo, después tal vez el camino para llegar ahí, son cosas que se discuten adentro del campo popular, por eso el frente de todos es un frente, no es ni un partido, ni una sola línea, y es lógico, yo agrego, saludable, que esas posiciones diversas, por ejemplo, lo que había que hacer, era estabilizar financieramente, cómo hacerlo, y bueno, tal vez uno tiene, pero hoy mi papel, es abrir escuelas, hacer rutas, nosotros damos de comer a dos millones de pibes y pibas, no lo sabe nadie, con estas cosas, el plan MESA, es el plan alimentario más grande de la Argentina, con asistencia también del gobierno nacional, son parte de fondo del gobierno nacional, y con el trabajo de los municipios, Nación, Provincia, Municipio, dos millones de pibes y pibas, que reciben un módulo alimentario, y sus familias, para llevarse a la casa, es de seguridad alimentaria, todos los meses, ocurre esto, pero bueno, eso es un montón. Recién Boudou decía, están ellos por la derecha, que quieren entregar litio, y esto y lo otro, y tienen un plan, fuera de los intereses nacionales, y después está el Frente de Todos, en donde hay, él decía, un plan como neodesarrollista, qué sé yo, de salarios bajos, y está el distribucionismo, del kirchnerismo, vos lo ves así, o sea, vos ves que, que está dividido así, el Frente de Todos. Mira, si uno mira la, la historia argentina, en su fase, de desarrollo industrial, uno puede decir, hubo una etapa más, peronismo del 45, y otra etapa más desarrollista, que uno puede poner, a frondicia, y ahí hay un montón de discusiones, pero todos querían, un desarrollo industrial, con diversos niveles, de independencia, con respecto a, empresas y, potencias extranjeras, la discusión del petróleo, no me quiero poner, ni muy teórico, ni muy histórico, pero quiero decir, me parece que dentro, ¿cuál es la diferencia, entre vos y masa? Bueno, en teoría económica, qué sé yo, yo me dedico a la teoría económica, no he discutido con él, él dice, bueno, en teoría económica, recién pasé un segundo, y lo escuchaba más, hablar de teoría del valor, no lo sé, no lo sé, sí te puedo decir, hoy creo que hay una coincidencia, en que hay que estabilizar, y después distribuir, lo más rápidamente posible, porque el crecimiento sin distribución, no se sostiene, y se cae, o sea, eso que dicen los diarios, que están peleados, porque vos querés distribución más rápida, y él no quiere tanto, yo no es así, no está pasando, no, 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 y concretamente, no, y concretamente, me parece que obviamente, yo me junto, suponente, digamos, vos sí, de economía sabés un montón, y hemos discutido, economía, capaz me decís, a mí me parece que la tasa de interés, y a mí me parece que la tasa de interés, si no hay diferencia, claro, digamos, a veces menor, a veces mayor, pero obviamente, una fase de estabilización financiera, sin estabilización financiera, tampoco se podía ir por la recuperación salarial, y tampoco se podía ir por la estabilización de los precios, hoy hay que ir a la estabilización de los precios, y la recuperación de salarios, y más general que eso, de salarios y de ingresos, porque escuché un poquito, de lo que decía Macri ayer, sí, a mí, esta situación, me parece que, a mí, dirigente político, saquemos papeles, roles, circunstancias, me parece que está buena, me parece que está buena, es como que, Macri yo lo veía, vieron que cuando uno va a un parque de diversiones, acá al parque de la costa, qué sé yo, hay tipos de vestidos, adentro de un peluche, uno ve a esta cagado de calor, mirando por las ojeras, disfrazado, de una cosa que no es, Mickey, por ejemplo, bueno, él se lo sacó el disfraz, claro, entonces debe ser un alivio salir del disfraz, porque te cagás de calor ahí adentro, Macri ayer decía, no me jodas más, entonces salió del disfraz de Pluto, el tipo, y dijo, yo pienso esto, a mí ya no me corre nadie, mi referente económico es Cavallo, no lo dijo, pero es eso, digamos, y ya lo había dicho en tiempo real, en aquella época, estaba enamorado del programa de privatizaciones, de ajuste, estaba enamorado, digamos, y esto no es una discusión, si Aerolíneas pierde, Aerolíneas gana, porque es una burrada, es una burrada, analizar cualquier política pública, desde la perspectiva estrecha, y falsa, del beneficio individual de esa empresa, cualquier política pública, para un economista más liberal, diría, tiene en cuenta las externalidades, por ejemplo, cuando se recuperó Aerolíneas, antes de que se recuperara, había, creo que eran 8, 9, 10 provincias, donde no llegaba un avión, Macri, mudate a la Patagonia, y que no llegue un avión, ¿sabes cómo pedirías? Vení con Aerolíneas, no importa cuánto cuesta, suponete que ahora, la familia Caputo, en esos hoteles que hizo con Morel, que le hizo los muebles Morel, bueno, suponete que no hay avión, no hay vuelo, y no digo destinos turísticos, que en temporada, destinos turísticos en temporada, el que puede alquilar un avión, y ponerlo ahí, se llena de plata, el problema es quien vuela fuera de temporada, destinos no turísticos, bueno, para eso, en un país de esta magnitud, Macri, Bullrich, el que sea, explíqueme si no se necesita, una política pública de conectividad, se necesita, pero el beneficio social, es infinitamente más grande, que las ganancias perdidas individuales de la empresa, no se puede medir así, es una burrada, es una tontería, yo creo que, tenemos que decir, pero por eso decía, como dirigente, político de la Argentina, me parece que, en el año 2015, Macri hizo campaña, adentro del disfraz de Mickey, eso me parece que quiso decir ayer, no me corre ningún progre, porque yo, escuché ese fragmento, no pude escuchar, ni leí todavía el libro, el libro anterior, el primer libro, no sé si lo leyó Aguada, este, capaz que consigue que lo lea Aguada, Antonio, algún familiar, pero lo que dijo sobre este libro, lo que dijo sobre este libro, que además, viste, es como, ella hace fideos, yo fideo, esperando la carroza, entonces dice, y así se lanzó, como si fuera el Sinceramente, de Cristina, no, ni siquiera, inventen algo, muchachos, pero, vos lo ves que querés ser presidente, porque ayer Máximo dijo, no, yo creo que él no va a ser, ahora voy a eso, dejame un segundo, que termine la idea, están diciendo lo que piensan, es un momento fantástico, están diciendo lo que quieren hacer, pero dicen eso, porque creen que el pueblo quiere eso, bueno, él dijo esto, yo, creo, haber interpretado, que Macri me desmienta, si no quiso decir esto, me acuerdo, durante la campaña de 2015, que estaba en un acto, no me acuerdo dónde, y dice, no vamos a privatizar, ni Aerolíneas, ni PF, no vamos a privatizar nada, y efectivamente, fue lo que hicieron, las vaciaron, las hicieron pomada, pero no las privatizaron, no las vendieron, ni las cerraron, la destruyeron, más perverso casi, que privatizarlas, ¿no? Casi, porque la YPF, levantar YPF después del macrismo, levantar Aerolíneas después del macrismo, va, pero no lo hicieron, y ayer dijo, ¿qué pasa? Las encuestas decían, en un 70%, que no deberían privatizar, entonces, digamos, ayer descifró la piedra roseta del macrismo, si dicen algo, es porque ven en las encuestas, y en los focos grupos, que eso les junta votos, será masivos, o a un sector, lo apuntan a un sector, entonces, ¿ahora qué dice? Ahora las encuestas dicen, que solamente, no quieren privatizar el 40%, así que ahora, me salgo del disfraz, tomo aire y digo, a privatizar, hasta las escuelas, digamos, vamos a privatizar todo, porque hay una ola privatista, en la opinión pública, como deben haber leído, que hay una ola, más represiva, como deben haber leído, que hay una ola, anti empresa pública, y anti empresa nacional, entonces, salen con todo eso, en cualquier momento, te vienen con la silla, de la época de Martínez de Hoz, si es nacional, se rompe, si es extranjera, es buena, entonces, bueno, lo dijo, lo dijo Gullrich, las pymes, que se conviertan en oficina, lo dijeron cuando eran gobiernos, pero lo decían por lo bajo, pero yo creo, que hay un momento, donde la sociedad argentina, va a tener que discutir, si tengo que simplificar, la disyuntiva que viene, en la elección que viene, la derecha, o los derechos, la derecha, o los derechos, esa es la discusión, que viene, en adelante, y que creo, que el frente de todos, tiene que, en medio de las complicaciones, de la adversidad, no tenemos derecho, a distraernos, no tenemos derecho, a distraernos, hay que dar esta discusión, de cara a la sociedad, a mí, me parece que es importante, y que es una discusión, que se puede perder, porque hay épocas, donde la sociedad, sea por el malestar, pandemia, guerra, inflación, o sea, por las dificultades, lo que no podemos mostrar, es que nosotros estamos, discutiendo interna, por eso yo, cuando me preguntás candidatura, creo que falta mucho, creo que se equivoca muchísimo, la oposición, yo por ejemplo, en la provincia, de Buenos Aires, vos vas a una panadería, pedís una docena de facturas, una docena de candidatos, del macrismo, porque hay doce ya, doce candidatos, largaron, y me parece que, es prematuro, estas discusiones de fondo, pero hay gente, del frente de todos, que te dice, olvídate, Roberto, el frente de todos, ya perdió, vos no crees eso? De ninguna manera, de ninguna manera, creo que si, a ver, creo que hoy está muy disponible, creo que vos tenés el necio, la canción esa, en tu cortina, ¿no? Que te vienen a convidar, a arrepentirte, a que no pierdas, a indefinirte, y yo creo que es al revés, de lo que uno piensa, de lo que uno hizo, y piensa que está bien, no hay que arrepentirse, hay que arriesgar a perder para ganar, hay que arriesgar a perder para ganar, y no hay que indefinirse, hay que definirse, me parece que no es un momento, a nivel internacional, de medias tintas, no es un momento, es un momento, donde hay que, hay que mostrar, me parece que en esa situación, obviamente la figura de Cristina, asociada a los doce años, donde se mostró, que era posible, un proyecto de autonomía, un proyecto de reindustrialización, un proyecto de redistribución, un proyecto de integración regional, claves centrales, para la etapa que viene, sobre todo si Lula gana en Brasil, son claves centrales, para la economía, y el mundo que viene, si nosotros, a ver solitos, con dos escarbadientes, desde la Argentina, no hay ningún estado nacional, en el mundo, que pueda enfrentar, estos procesos globales, que hay, entonces yo creo, que hay una etapa, donde es para audaces, me parece, es para audaces, y me parece, que es ahí, donde nosotros, tenemos que hablarle, a un sector de la sociedad, que no sé, si es mayoritario, pero está en disputa, otra parte dice, bueno, fracasó, 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 voto cualquier cosa, o no voto nada, o voto a este, que es un personaje, que es gracioso, o que es ridículo, que está tan enojado, como yo, no lo sé, digamos, no puedo hacer una sociología del votante, ni pretendo hacerla, si digo, nosotros tenemos, la responsabilidad, y la obligación, de por más dificultades que tengamos, por más que nuestro frente, cruja, hay que mostrar, para dónde queremos ir, y no hay que ser abstracto, en esto, el mundo está espantoso, para redistribuir, para seguir, seguir, un camino, de desarrollo, autónomo, está espantoso, también, para buscar, alianzas, por fuera, digamos, de los bloques, de poder más grandes, en el mundo, que además, hoy están en guerra, Lula fue a buscar, una alianza, que parece, que fuera a moverse, por el centro, por la alianza que hizo, hay que ver, hay que ver, que le toca hacer, si me parece, que hay que hablarle, un electorado amplio, entonces, que no hay que darle, excusa de prejuicio, digamos, que construyen, todo el día, desde los medios dominantes, el prejuicio, el kirchnerismo, no sé qué, empiezan con todo esto, que está bien, uno asume su identidad, y por supuesto, y ahora le agregaron, con esto de juicio de igualidad, tratar de reciclar, son todos chorros, digamos, grandes éxitos, vuelven a los grandes éxitos, que tuvieron, se robaron un PBI, y van a volver, con la misma cantinela, para qué, para eludir estas discusiones, que ahora están dando más frontalmente, ahora te dicen por la tele, las pymes tienen que cerrar todas, vienen por la clase media, vienen por la clase media, porque que la clase media argentina, ¿qué es la clase media? ¿de qué está hecha la famosa clase media? Trabajadores de sueldos dignos, con acceso a vacaciones, con acceso, tal vez a una casa, en otra época más fácilmente, a un auto, a bienes, con sus hijos, acceso a la universidad pública, hay trabajadores en esa clase media, hay obviamente profesionales en esa clase media, hay empresarios pymes en esa clase media, vienen por todo eso, la clase media es tributaria de las políticas de desarrollo, del peronismo, si vos querés, esa es la particularidad argentina, tiene una inmensa clase media, a diferencia de los países, que no tuvieron industrialización, que no tuvieron peronismo, y entonces son sociedades polarizadas, en un extremo, una mayoría inmensa, de condiciones sociales muy malas, salarios muy malos, ningún derecho, acá los derechos, la legislación laboral, la banca pública, la política de crédito, eso lo que generó, es una pujante clase media, que son sectores, que se consideran a sí mismos, no solo con condiciones de vida, razonables, sino con aspiraciones a más, hay países, hay sociedades, donde ya no hay aspiración a más, y yo creo que, eso es lo que hay que discutir, aún en un marco de tanta dificultad, de tanta complejidad, y también hay que discutir la rebeldía, que es ser rebelde, que yo veo que ahora, parece que gritar, putear, insultar, es ser rebelde, a esos que se la dan de rebelde, me gustaría alguna vez, enojarse, con todo ese coraje que tienen, contra un dueño de medios, contra el sector financiero y la banca, contra los grandes empresarios, contra las embajadas de los centros de poder, nunca se enojan contra eso, es más, andan a los abrazos, a los besos, se quieren mucho, por eso yo creo que hay una derecha, que se está terminando de consolidar, que está mostrando su discurso, esto es un fenómeno mundial, que está mostrando su proyecto, que es un proyecto, desde mi punto de vista, espantoso para la sociedad argentina, y ahora voy a lo nuestro, a la provincia de Buenos Aires, los proyectos de endeudamiento, fuga, desindustrialización, apertura importadora, desintegración regional, la liquidan, la nuestra es una provincia productiva, productiva, y estos modelos de importación, que le pueden venir muy bien, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque la oficina esa, que decía Bullrich, va a estar en la PYME, va a estar acá, va a estar en Puerto Madero, va a estar, claro, entonces es buenísimo, genial, está bien, nos cambian 150 empleados, por tres, este, o ni eso, y después se convierten, le decían, cuando tuvieron la oportunidad, y eso también como dificultad, muestran el discurso, y además en 2015, eran una promesa, podemos vivir mejor, globito, revolución de la alegría, bailamos, nos divertimos, vamos a ser bárbaros, pero gobernaron cuatro años, el Apero Macri, es una contraseña, que tienen, este, en el Macrismo, para que, olvidarnos un fenómeno, del Ministerio de la Verdad, del Ministerio de la Información, de borrar los cuatro años, donde gobernaron, Macri gobernó, Vidal gobernó, hicieron un desastre, loco, expliquen el desastre que hicieron, qué es ahora, bueno, obviamente, cómo saldrían, cómo no se reproduciría eso, haciendo lo mismo, más rápido, y más profundo, bueno, pero eso fracasó horrible, imaginate cómo va a fracasar, si lo hace más rápido, más profundo, y la responsabilidad nuestra, es discutir eso, ahora, vamos a Mar del Plata, en el coche, con la sociedad, con el pueblo, si no llegamos por los medios, acá tenemos un medio, que nos permite llegar, pero bueno, iremos a las plazas, iremos a los clubes, iremos a las fábricas, a discutir estas cosas, porque, está difícil, está difícil, no salieron las cosas, también como se esperaba, no salieron, estamos con problemas, estamos con problemas, ahora, lo que te ofrecen es, decir, es un caos total, política de shock, lo hicieron 20 veces, lo hicieron en el 76, después el Rodrigazo, y los problemas del 75, lo hizo Cavallo, de nuevo, con la convertibilidad, entonces, se basan, en algún momento, pensaron que el gobierno se caía, entonces, que era antes, y un shock, y estas políticas, pero el recetario, era más viejo que Matusalén, lo que vienen a hacer, y fracasó mil veces, la última que fracasó, es hace tres años, así que yo sí digo, apero Macri, no quieren apero Macri, vengan a explicar, lo que hicieron, y en qué les fue bien, porque la flexibilización laboral, lo decía el otro día, creo que lo dice el libro, flexibilización laboral, flexibilización tributaria, flexibilización previsional, eso es, bajar jubilaciones, bajar salarios, y bajar los impuestos a los ricos, la primer ministra británica, asumió con esa bandera, le bajó el impuesto a los ricos, duró 44 días, y tuvo que corregir esa medida, porque no está el mundo para eso, se equivocan también, es anacrónico, lo que quieren hacer, es un proyecto que no funciona, y en este mundo, va a ser un desastre, y después está la discusión, de los recursos, porque dicen, y esta es la nuestra, porque ahora el gasoducto, que ellos no pudieron hacer, con 100 mil millones de dólares de deuda, lo estamos haciendo, con esfuerzo en este gobierno, entonces, ese gasoducto, lo vamos a usar, para llevarnos el gas, otro oleoducto, para llevarnos el petróleo, sin que quede una gota, no digo un barril, sin que quede una gota, en la Argentina, entonces, cuanto menos se consuma, de alimentos, cuanto menos se consuma, de energía, en el país, mejor para ellos, mejor para ellos, tienen más saldos exportables, y sin quilombo, entonces, hay una discusión, de soberanía, con el litio, con vaca muerta, y mirá que fácil, Cristina recupera el PF, y vuelve vaca muerta, nace vaca muerta, viene el macrismo, liquida todo, trata de privatizarlo, en el sentido, de que las empresas, a las que favorece, son todas menos YPF, no hace nada, no invierte nada, vuelve el gobierno, del peronismo, hace el gasoducto, se cierra un acuerdo, con Petronas, para hacer el puerto, y poder exportar, el gas licuado, bueno, se hace todo eso, y después dice, ah bueno, ya nos hicieron todo, ahora venimos, y de fiesta, y además, echándole la culpa a la anterior, que es lo que, por eso, me parece que estamos, en una situación, bueno, pero no sos de los que creen, que se perdió, pensás que el Frente de Todos, puede ser competitivo, si se pone en una posición, firme y clara, antagónica, a todas esas propuestas, creo que hay que dar la discusión, creo que hay que dar la discusión, en Provincia de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, más allá de la discusión de candidaturas, porque yo veo una declaración, uno dice, tiene que ser, tiene que seguir Axel, tiene que no, yo creo que la cuestión, es que hay un proyecto, el proyecto, obviamente, atravesó una pandemia, nosotros lo lanzamos, como un proyecto a seis años, que no es un proyecto, de este gobernador, es un proyecto al frente de todos, para llevar adelante, son transformaciones que llevan tiempo, hemos inaugurado 111 escuelas, ¿cuántas le faltan a la Provincia de Buenos Aires? Digo un número, mil, y bueno, entonces hay que hacer mil escuelas, nosotros terminaremos 200, bueno, faltan 800 más, hay que hacer las 800 escuelas, no podemos resignarnos, a que no se hagan esas escuelas, no podemos resignarnos, arreglar todos los hospitales, no podemos resignarnos, no podemos resignarnos, entonces hay que presentarle a la sociedad, a este proyecto, y obvio que lo ven, en el pueblo donde hicimos, los caminos rurales que nadie hacía, donde pusimos, yo imagino que sí, claro, claro que se ve, entonces empieza a pasar eso, que pasó durante el gobierno de Cristina, es que, los medios dominantes, macristas, porteños, dicen, no hicieron nada, se robaron todo, y, mientras, jubilaste, a millones de personas, cobran, la Asignación Universal por Hijo, ahora, la dirección absolutamente correcta, anunciaba en el otro día, el Ministro de Economía, Fernanda Raberta de ANSES, un ingreso, creo que ahora dos cuotas, para los que no tienen ningún otro ingreso, bueno, son medidas en la dirección correcta, después, hay cuestiones de grado, de velocidad, que podemos discutir en el interior del frente, lo que está del otro lado, no vas a tener, antes era, no vas a perder ningún derecho, no te va a quedar ningún derecho, ningún derecho, vamos por todos los derechos, la derecha, viene por todos los derechos, y yo creo que nosotros tenemos derecho, a todo, y sobre todo, tenemos derecho a un futuro, tenemos derecho a un futuro, tenemos, a ver, ¿qué dice, el macrismo? 70 años de fracaso, un tipo que su papá llegó hace 70 años, o su abuelo, con una mano adelante y otra atrás, es un tipo que tiene miles de millones de dólares en las cuentas bancarias, Macri, tanto fracaso no te dio Argentina, me parece que el problema es que está un poquito mal distribuido ese triunfo, hay un problema obviamente en eso, y esa es la discusión que estamos dando, y los retrocesos fuertes que tiene en Argentina, y se lo discuto cualquiera, se dan cuando se imponen los proyectos neoliberales, ellos tuvieron 4 años de gobierno, 100.000 palos de deuda, entraron al FMI, nos dejaron al FMI adentro de la Argentina, ¿no? Un lío, un lío complicado, porque yo esto también lo discuto con el que sea de nuestro frente o de afuera, el acuerdo con el FMI es malo, es malo, pero porque todo acuerdo por definición con el FMI es malo, porque la deuda con el FMI es mala, porque los condicionamientos del FMI son malos, para el país y para la Argentina, eso es así, es malo, no se puede festejarnos, bueno, ahora Macri nos dejó esa deuda en default, había que pagarla en 4 años, imposible devolver 44.000 palos en 4 años, había que renegociar, claro, y después, yo creo que el punto de partida de esa negociación, es que ni el fondo cambió, ni ahora se hizo bueno, ni recapacitó, ni reconoció los errores, vino a hacer lo mismo, vino a hacer lo mismo, sí, tiene una mancha sí, porque le prestó la plata Macri, contra su estatuto y se la patinó, eso es una palanca que nosotros teníamos, para ir a dar esa discusión, porque el fondo tenía que cerrar un acuerdo con Argentina, sí o sí, pero no voy al pasado, hoy tenemos ese acuerdo, creo que vos mostrabas, creo que Horacio Verbisky mostró, con un estudio del CEPA, los vencimientos que se nos vienen, imposible, o sea, claro, tenemos esas dificultades, todas sí, hay, pero Macri, la deuda hay, nos la dejó, la detonó, buena parte de nuestro tejido industrial, entonces cuando después fuimos a la pandemia, estábamos con ese problema, y en la recuperación, ya habían fundido muchas pymes, que no están, entonces, hay un proceso de recuperación, todavía en curso, más un proceso, en la provincia de Buenos Aires, muy fuerte de transformación, de todo aquello que es sustancial, para el gobierno provincial, en primer lugar, aparece un gobierno provincial, que gobierna en la provincia, para la provincia, esa es una discusión, que discute la identidad, de la provincia de Buenos Aires, la integración de la provincia de Buenos Aires, no me dirá, bueno, todo eso es metafísico, es simbólico, a mí me tiene tremendamente estusiasmado, porque, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, sabe que hay una discusión pendiente, sabe además que, esta ciudad, la ciudad de Buenos Aires, donde estamos, no es una provincia, es la capital federal, de todas las provincias, y de todos los argentinos, acá hay un obelisco, no, porque Macri, es un buen constructor, digamos, además, te haría lleno de baldosas, el obelisco, es la Casa Rosada, las instituciones, el Parlamento Nacional, están acá, el otro día decía, ¿por qué todos los conflictos vienen acá, cuando, porque están todos los ministerios, porque esta es la capital de todos los argentinos, de todas las argentinas, era la capital, solo de la provincia de Buenos Aires, en un momento, y a través de un conflicto muy grande, que duró décadas y décadas, y que se termina en el 80, con una guerra y derramamiento de sangre, la provincia de Buenos Aires, cede la ciudad, para que sea la capital federal, de todas las provincias, en aquel momento 13, hoy 23, hay 23 provincias, y una capital, que es de todos, luego se le dio autonomía, al gobierno municipal, el otro día hizo una reunión de intendentes, de alcaldes, es verdad, es el intendente, y es el alcalde de esta ciudad, que tiene un estatuto autónomo, pero no es una provincia, y no podría serlo, porque sería incompatible, volveríamos al problema que tuvo Buenos Aires, que coincida la capital, con una provincia, entonces no puede coincidir con una provincia, menos todavía que esto se limitaría, al territorio, al mismo territorio, entonces la provincia de Buenos Aires, cede su capital, muda su capital, a los altos de Ensenada, que hoy se llama Ciudad de la Plata, a la Ciudad de la Plata, es la capital de la provincia, para que acá pueda estar la capital, de todos los argentinos, por eso hay tantos hospitales, por eso hay un puerto, todo eso no es de Macri, de la RETA, que no se apropien, de lo que es de todos los argentinos de Argentina, y vienen a protestar acá, o vienen a manifestarse, porque acá están los ministerios nacionales, y es al revés, están acá, porque todas las demás provincias, decidimos que estuvieran acá, luego llegó el PRO, que se hizo fuerte, en este distrito, y que ahora no puede expropiarnos, los edificios públicos, el funcionamiento del gobierno, Bueno, lo están pensando, Bueno, no lo sé, no lo sé, no sé qué están pensando, pero a veces, y tampoco es para polemizar, es un hecho, una verdad histórica, tampoco es tan grave, tiene que dedicarse, sí, a cambiar las veredas, sí, pero tiene que dedicarse, a todo aquello, que tiene que ver con, el mantenimiento de esta ciudad, de una ciudad, una provincia, es una cosa muy distinta, a una ciudad, y no lo digo menospreciando, lo digo por la naturaleza distinta, 200 kilómetros cuadrados, la provincia de Buenos Aires, tiene 1500 veces más territorio, y tiene 6 veces más población, pero no es una cuestión, de a ver quién es más grande, digamos, para no decir otra cosa, no es esa la discusión, la discusión es que esta es la capital federal, y lo tenemos que discutir todas las provincias, y esa es la limitación, y la potencialidad que tiene, y acá, hay muchas empresas radicadas, no por una buena administración, de los semáforos y las bicisendas, acá hay muchas empresas radicadas, porque se radican acá, donde está la inspección general de justicia, tienen la oficina acá, pero la fábrica en la provincia, se olvidó de radicarse Caputo, en la inspección general de justicia, pero ahí se radican las empresas nacionales, es nacional, esto es la capital nacional, es nuestra capital federal, es nuestra capital, de todos los argentinos de Argentina, por eso tal vez, como pasa en todo, para que se queden tranquilos, en cualquier país del mundo, a veces alguien que vive en una provincia, o en un departamento, o en un estado, se va a la capital a atenderse, porque la mayor tecnología, muchas veces está en la capital del país, esta es la capital del país, no la alcaldía del PRO, es la capital del país, sobre eso funciona, con un estatuto, y un nivel de autonomía particular, que no lo convierte en una provincia, que está muy bien que lo hagan, y yo creo que está muy bien, que los porteños se presen, voten, quién quiere que maneje, las cuestiones que tienen que ver, con un gobierno municipal, está bien que lo hagan, pero bueno, sigue siendo la capital federal, eso creo que, y de nuevo, volviendo a lo anterior, en la provincia de Buenos Aires, tenemos un proyecto, es un proyecto de transformación, que está incluido, y que no es separado, ni separable, de un proyecto de transformación, de la Argentina, la provincia sin industrialización. Ayer antes de irse, Máximo dijo, yo creo que Axel va a ser, reelegido en la provincia, y creo que Cristina, no va a ser candidata, ¿estás de acuerdo con esas cosas? ¿Vos crees que vas a ser, reelegido en la provincia primero? Creo que falta mucho, para las elecciones, yo estoy abocado, a la transformación, y a la recuperación, y a las problemáticas, de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, me llena de entusiasmo, por supuesto, que reunido con intendentes, permanentemente, se habla de candidaturas, y se baraja la reelección, pero digo, sería prematuro, y además, a destiempo, porque creo que hoy, la sociedad no está... La gente sabe, que ustedes hablan de candidaturas. Sí, sabe, pero no está... Hoy creo que está viviendo, el día a día, me parece que, en eso hay que dar una solución, una respuesta, explicando las dificultades que hay, porque, basta, toda Europa, con problemas de inflación, Estados Unidos, con problemas de inflación, obviamente, en otra magnitud, y con sus particularidades, no es lo mismo, porque van a decir, dice que lo hemos visto, 100 que 10, no es lo mismo 100 que 10, nos dejó 53% Macri, luego de eso vino la pandemia, pensamos que terminaba la pandemia, recuperábamos, comenzaba una fase más de crecimiento con inclusión, pero vino una guerra, que puso el mundo patas para arriba, y ahora, batallando con eso, y con esos condicionamientos, con esas limitaciones, y esas circunstancias, y bueno, hay que hacer lo mejor posible, porque del otro lado, es el que te quiere dejar, sin nada, de nudo, sin nada, y no solo a los sectores populares, no solo a los que están en condiciones, de pobreza, sino a los sectores medios, profesionales, trabajadores, es eso, porque ese es ese modelo, y ya se aplicó, y todo siempre lo mismo, el mismo resultado. Bueno, y Cristina, vos que crees, a mí obviamente, no tengo que decirlo, pero si querés lo digo por enésima vez, a mí Cristina, me parece que es quien conduce, el movimiento político, más importante del país, y que tiene todas las condiciones, para ser presidenta, por supuesto, que si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría, pero obviamente, la decisión de la candidatura, por ese doble carácter, por ser ella, y por ser también quien conduce, va a estar ahí en sus manos también, y uno además, uno, no tiene derecho, eso creo que expresaba también Maxi, no tiene derecho, a pedirle, pero también te voy a decir, que finalmente, el que decide es el pueblo, en las candidaturas, no es ninguna mesa de arena, ni un conciliábulo, es el pueblo, el que decide las candidaturas, y después su conducción, la que tiene la capacidad, el olfato, para darle una expresión, en las listas, y qué sé yo, porque después hay que votar, también puede querer ir a una reelección del presidente, bueno, por eso, yo creo que la cuestión de las candidaturas, está lejos, primero, tenemos que dar resultados, ahora, también una escucha, el otro día, bueno, en cualquier lugar, donde vamos, el otro día, en la Plaza de Mayo, Cristina Presidenta, canta, aparece en las paredes, o sea, que hay un deseo, de sectores muy grandes, que tal vez no tienen la responsabilidad política, de ser quien está ahí sentado en la mesa, y que entonces aparece como una decisión sectorial, pero uno ve, que hay un empuje, una voz, que empieza a decir, Cristina 2023, eso se observa y se nota, y obviamente me parece que tienen el derecho, tienen la voluntad y la posibilidad de expresarlo, y después, obviamente, de cara más cercana a la elección, ese Cristina 23 puede significar muchas cosas, yo creo que, uno decía, el peronismo lo mataron mil veces, lo enterraron 200 veces, bueno, a Cristina la trataron de matar, entonces yo creo que también tiene, una situación casi catártica, expresar, en esa perspectiva de Cristina para adelante, que no, que los que quieren jubilarla, los que quieren, porque vos decías de Macri, yo no sé, Maxi decía el otro día, cuál es su apreciación, me pareció interesantísima su mirada, como siempre, yo lo que observo, es que Macri termina un gobierno desastroso, desastroso, cinco puntos, cae la economía argentina, sube el endeudamiento, bajan 20 puntos los salarios, no se me ocurre, destruye empresas, no se endeuda, mete al fondo monetario, todo al revés de lo que había prometido, porque también, creo que cada uno tiene derecho, a que lo midan, con sus propios objetivos, entonces el tipo dijo, no vas a perder ningún derecho, voy a subir la jubilación, voy a sacar el impuesto a las ganancias, en mi gobierno nadie va a pagar el impuesto a las ganancias, pasó de pagar un millón, a pagar dos millones, el doble, entonces no cumplió nada, hace su gira del si se puede, o de Mauricio la da vuelta, ¿te acordás? hace su gira loca por el país, y termina con 40% de los votos, y después, bueno, viene el cambio de gobierno, pandemia obviamente, y parece que la RETA lo quiere jubilar, a Macri, entonces yo entiendo, observo esa tensión, Macri cree que tiene otro papel, no sé si es de candidato, pero cree que tiene otro papel, de hecho lo tiene, porque es una especie de gendarmería de Twitter, está mirando, y el que no dice la frase, el que no lo apoya a él, en sus causas judiciales, el que debe tener algún tipo de sanción, porque se nota que hay ahí una duda, y después salen todos, monolíticamente, a apoyarlo, lo que pasa es que el discurso, que trató de armar la RETA, más, trató, yo creo que ya pasó, más conciliador, que él decía, necesito conforme al 70% de la población, y bueno, Macri todo el tiempo lo lleva a una derecha, que consolida un discurso, muy, muy duro, en términos económicos, que además ese discurso, hablo como en economía, coincide con el de Millet, absolutamente, en economía, más allá de las expresiones, los modos, de hecho Millet, admirador de Menem, de Cavallo, entiendo, Macri, promotor de Menem, de Cavallo, de la época de la dictadura, donde le estatizaron su propia deuda, de sorpresa, ¿no ves distinto vos? Mirá, me parece que en política, y sobre todo, en esas fuerzas políticas, tan afines al marketing, tan afines al coaching, es difícil ver la naturaleza, digamos, la esencia, es difícil, la esencia, está muy camuflada, muy mediada, vos lo conocés, lo conocí en pandemia, la primera vez que me junté con él, en pandemia, charlamos, él habló de un plan de desarrollo, pero después, parece apoyar, todas las medidas, del recetario, de la derecha, neoliberal, de Macri, entonces yo no sé cuál la reta, no sé tampoco cuál la reta, creo que esa es una definición, después conozco también a muchos radicales, del interior de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, yo no lo veo neoliberal, no sé cómo va a ser para presentarse, a elecciones con ese programa explícito, no lo sé, ese ya es el programa, lo que dijo Macri, es el programa de ellos, del macrismo, es el programa, ahora tienen programa, ya no es, revolución de la alegría, la revolución de los despidos, porque dijeron, yo le voy a pedir a cada ministerio, la lista de despidos, entonces viene la revolución de los despidos, bueno, hay que ver quién quiere acompañar eso, me parece bien que se discuta, porque el, también Maxi lo decía el otro día, el programa de Macri, en 2015, era continuidad, todo lo que anda bien va a seguir, ¿no? No vas a perder ningún derecho, entonces, era continuidad, con mejoras, ahora es ruptura total con el peronismo, con una agresión muy fuerte al peronismo, en aquel momento era un Macri que coqueteaba con el peronismo, inauguraba estatuas de Perón, hizo un par de cosas de esas, bueno, independientemente, lo hizo, yo creo que ahora está en otra predisposición, yo lo veo liberado, lo veo liberado de esos discursos, que seguramente, como él piensa otra cosa, lo obligaban a decir, de hecho, por ejemplo, no entiendo por qué hay tantas universidades, eran como deslices, como fallidos, era como el inconsciente que surgía, en algún momento de descuido, de intimidad, era una ficción, ahora son parte de un discurso, ahora es bueno, que digan, que van a cerrar todas las universidades del conurbano, que lo digan, si es lo que quieren hacer, que lo digan, y discutamos, obviamente, y no van a encontrar en nosotros, una defensa infantil, de la escuela pública, porque de hecho, nosotros estamos transformando, los contenidos de la escuela pública, porque no creemos que ande todo bárbaro, ahora, este país, sin escuela pública, es otro país, y esta es una situación que se da, tanto con el peronismo, por supuesto, como con Sarmiento, o sea, que uno hasta puede reivindicar, en el terreno de la educación, el pensamiento de Sarmiento, ¿por qué no? Lo hice el otro día, digamos, no es un, digamos, como sus ideas en general, no coincidos, obviamente, la campaña llamada El Desierto, pero bueno, todas esas cuestiones, dejémoslas aparte, yo lo que quiero decir, es que más allá de todas las discusiones históricas, hay un consenso en Argentina, de apoyar la escuela pública, y sin embargo, Vidal, le hizo la guerra a la escuela pública, no solo cerró escuelas, sino que su enemigo público, era, los maestros y maestras, estaban ahí, porque eran unos fracasados, que no se podían dedicar a ninguna otra cosa, entonces, ellos también caían en la escuela pública, era un laburo como, para los fracasados, si no conoció a las maestras y maestras de la provincia de Buenos Aires, a los auxiliares de las escuelas, es una cosa, realmente, que te llena, te emociona, pero no jodo, vos vas a ver, estuvimos el otro día, en una escuela rural, nada, le dan clase a tres chicos, van con el auto, es un apostolado, digamos, para volver a lo de Sarmiento, y obviamente, es una vocación, están por vocación, haciendo eso, entonces, yo creo que esas líneas de fractura, eso de, derecha o derecho, digamos, los dos modelos de país, creo que, entran, tremendamente, y que nosotros no tenemos que ser tímidos, en esas discusiones, más allá de las complejidades, las complicaciones, las disputas internas, más allá de, los puntos de vista, más allá, de la personalidad, más allá de los componentes del frente, creo que tenemos que dar esas discusiones, porque creo que también van a fortalecer al frente, de cara a lo que se viene, y después, veremos quién lo expresa mejor, en términos de candidatura, y, y si esto tiene, qué potencia electoral tiene, yo, también observo, que, que en el marco de una crisis muy profunda, que para mí viene desde 2008, y que nunca se solucionó, la famosa crisis de las hipotecas, nunca se solucionó, y que ahora desemboca en una guerra, también, en Europa, en un teatro de operaciones, que ya no es, una guerra periférica, digamos, y con una potencia, digamos, esa situación, que es nueva, nos pone, ante un mundo muy incierto, muy confuso, pues creo que ahí, hay que ser muy claro, en lo que uno piensa, y nosotros no somos, no venimos a estatizar todo, por supuesto, el peronismo no es eso, el que quiera disfrazar al peronismo, de una suerte de totalitarismo, estatizante, tienen cualquier experiencia histórica, desde Perón hasta acá, pasando por Néstor y Cristina, que no es así, nunca le fue mejor, a los empresarios nacionales, que con el peronismo, ahora agrego, a los empresarios productivos nacionales, después hay argentinos, que se han beneficiado mucho, con la especulación, con la importación indiscriminada, no digo que no haya pequeños sectores, pero la provincia de Buenos Aires, es el reino de las pymes, productiva, hay metalurgia, no solo en el conurbano, la gente no lo sabe, pero hay en el interior, de la provincia de Buenos Aires, hay textil, hay metalurgia, hay industria del plástico, hay industria carrocera, hay muchísimas industrias, parques industriales, nosotros tenemos una política, de desarrollo industrial, muy fuerte, de planificación, del desarrollo industrial, estamos planificando, el desarrollo, necesitamos que la macro acompañe, y nos gustaría que el mundo acompañe, si no acompañe al mundo, que acompañe a la región, entonces el programa de la integración regional, profundizar, cuando te dicen fracasó el marco sur, bueno, ¿qué hacemos? Profundicemos, hacemos de una integración comercial, bien neoliberal, a una integración productiva, con una integración energética, que no hay nada del otro mundo, es simplemente que países, que tenemos condiciones más o menos parecidas, que formamos un mercado común, pero hay que tener una vocación, una voluntad de hacerlo, y es política, es decisión política, es decisión política, es lo que hicieron Lula, Evo, Cristina, Correa, es decisión política, y ahora contamos con México, probablemente para, para que tenga, estuve con unos compañeros de México, hace unos días, para que también participe, de un proyecto americano, digamos, sudamericano, latinoamericano, latinoamericano, más, más, este, consistente, más robusto, más potente, entonces yo veo que hay una, un camino de oportunidades, obviamente, en disputa, en un mundo que se cae a cachos, en un mundo que se cae a cachos, porque, es eso, estamos viendo que los bloques, las hegemonías, que la cuestión de China, lo de Taiwán, digamos, si uno, el mundo hoy es un polvorín, está en una inestabilidad financiera muy grande, con una crisis energética, y alimentaria desatada, entonces, ¿qué hacemos ante eso? y buscamos, tienen que ver una vocación de, aún en las peores condiciones, tormenta, granizo, y bueno, que tenemos una vocación de usar los instrumentos de la política pública para proteger, para defender, yo le pregunto a estos que dicen, la mano invisible del mercado, y bueno, que te vacune la mano invisible del mercado, estaba, 20 dólares, 30 dólares una vacuna por privado, si no hubiéramos hecho ese programa de vacunación, tan extraordinario, y estaríamos con otros países que nadie tiene vacuna, o que hay que ir a comprar la vacuna, 30 dólares, yo le pregunto a estos fundamentalistas de la mano invisible, bueno muchachos, ¿y cómo hacíamos para pasar una pandemia? Nosotros recibimos 800 camas de terapia intensiva de Vidal, y los hospitales destruidos. Si te dices cuenta, las cuatro dosis le saldrían a la gente 40 mil pesos, una familia tipo 160 mil pesos para vacunarse. Bueno, pero claro, no se programan nada. Nosotros ya, en la provincia de Buenos Aires, el otro día hablaba con Nico Klerplak, creo que 45 millones de vacunas, suministramos a 17 millones de habitantes, tenemos una de las tasas de vacunación, vacuna pública, gratuita, en la provincia de Buenos Aires Federal, se vacuna a cualquier ciudadano argentino, con solo presentar su DNI, hemos vacunado de todas las jurisdicciones, también muchísimo en la ciudad de Buenos Aires, cuando había un lío con los turnos de ellos, y vos ibas a un vacunatorio y estabas en casa, te recibí un estado protector, un estado con buena onda, un estado comprensivo, las cosas que pasaron en los vacunatorios fueron, la verdad que, tremendamente emotivas, se han filmado algunas de ellas, se va a conocer, porque claro, la tele decía, falta tal cosa, falta tal otra, por supuesto, por supuesto, pero yo no quiero ponerme, me parece que, estamos en un momento donde hay que reconocer, hay que reconocer que falta un montón, que si 111 escuelas, serán el doble de las de Vidal, pero no alcanza, por eso un plan a más largo plazo, porque de estos cuatro años, dos pandemias, y bueno, casi te diría uno guerra, entonces, no nos van a matar ni la gana, ni la esperanza, ni la organización, ni la militancia, creo que hay que recuperar eso, creo que hay una disputa, donde va a ser difícil, donde todo bien con el diálogo, no la veo muy fácil al consenso, con tipos que quieren privatizarlo todo, dialoguemos, pero no estamos de acuerdo, entonces vayamos a elecciones, a ver qué quiere la sociedad, y que las provincias aquellas, donde no llegaba a aerolíneas, cuando era privado, y bueno, no habrá vuelo, será más barato para el Estado, no habrá vuelo, y donde hay negocio, así que, última cosa que digo, me parece esto de los derechos, que es fundamental, me están diciendo, lo esperan a mandar plata, lo esperan a mandar plata, esto de los derechos, que es fundamental, tiene que ver también, con una discusión de fondo, de esto que decía un juez de la Corte Suprema, que decía, donde hay una necesidad, te digo, la Corte Suprema, visión, digamos, desde la perspectiva de un derecho liberal, donde hay una necesidad, no puede haber un derecho, porque hay un costo, donde hay una necesidad, hay un costo, Macri, ¿qué te diría? Donde hay una necesidad, si hay guita, hay un negocio, si no hay guita, la nada misma. Nosotros creemos que, donde hay una necesidad, hay un derecho, y me parece que, corren con este problema, la sociedad argentina, está bastante convencida de esto, que haga su focus group y su encuesta, que haga su focus group y su encuesta, a ver si cuando necesitan al Estado, no lo piden y nos dicen, eh, no llegó el Estado. Hay otros países donde, yo recorrí otros países de América Latina, donde ya la gente ni espera, nada de nadie. Ya se resignó. Se resignó a que el Estado no está, no hay salud, no hay gratuidad, no hay estudio, no hay nada, o tenés la guita, o te moriste. Acá nosotros, 129 salas de salud primaria, en barrios populares. Y bueno, y tenemos un plan para, seguir abriendo salas de atención, de salud primaria. En nuestro modelo, en Macri, nada, en Vidal, nada. Y la sociedad va a tener que elegir, aún con todas nuestras particularidades, seguro, tratando de resolverlas, de nuevo, en un contexto de turbulencia, de novedad, también la cohesión, eh, se hace más difícil, porque todo el tiempo hay que tomar decisiones. Axel, muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones a todos y a todas, hermoso lugar, este, y ya empezamos a disfrutarlo. Axel, no le vamos a preguntar, porque ya nos dijo otra vez que está suscripto. Soledad se suscribió, Exacto, exacto. Quiero felicitar al gobernador, que tal, como presidente de los argentinos, quiero decirles, que hay muchos presidentes latinoamericanos, que quieren saludarte, Axel. Tiene la palabra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El problema es, este, que el mundo se cae a cachos, y el problema es que el mundo está dividido. Si nosotros uniéramos los continentes como estaban al principio, este, si desde Chile y desde Noruega empujan, y Australia pone su parte también. Luego de eso, una vez todos unidos, si el gobernador de Buenos Aires quiere enviar cereales, pues, de González Catán a París serían dos estaciones. ¿Y Boris qué? Ah, que yo quería decir, aguántala a Taylor Swift. Eso lo quería decir yo. Vamos, puja, vamos, puja. Bueno, el último lugar, ¿eh? Otra vez. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Gol de boca! ¡Estás en Kicillofi! ¿Cómo le va, gobernador? Saludarán de felicitarlo por el cambiante de boca, así que hincha de boca. Sí, sí, pero que vos también. Sí, nosotros vamos a tener que ganar. ¡Buenos días, gobernador! Muchas gracias, muchas gracias, felicitaciones. Chao, adoro. Se va para allá y nosotros la seguimos. Ah, ¿qué me parece? Sí. Está bien, está bien, por aquel lado, por aquel lado. Bueno, ahí se va el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Ayer estuvo Máximo Kirchner, mañana viene el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jueves Guado, el lunes Máza, el estape sin fin. Y la semana que viene empezamos con los editoriales como los de antes, porque hay mucho para decir. Digo, se quejaba el gobernador cuántas cosas se tomó su tiempo para contar, bueno, hacemos caminos rurales, hacemos escuelas, hacemos hospitales públicos. Todo eso lo deberían contar los medios. Los medios ni siquiera dijeron qué día había que ir a vacunarse, a dónde había que ir a vacunarse. Decían que las vacunas eran veneno.